Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, muchas gracias a Dios por Cristo, por este día, por tu gracia, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, queremos en esta mañana tener nuestras mentes abiertas y dispuestas a ti y a tu palabra. A lo que tu Espíritu Santo desee enseñarnos, exhortarnos, corregirnos, instruirnos. Señor, obra tú poderosamente por la persona de Cristo. Enséñanos la necesidad de vivir rendidos a ti, Padre. Gracias por el tiempo de extensión de tu gracia para con nosotros. Gracias por el tiempo en el que tú nos sigues enseñando a través de la Biblia. Oh Dios, te rogamos que tú nos hagas ser verdaderos hijos tuyos, vivir como tú nos enseñas tu palabra. Quita todo aquello que cada quien de nosotros pudiéramos tener, que no te corresponde, que no pertenece a tu carácter. Enseñanos a amarte, Dios, con todo el corazón, Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes. Tenemos gran necesidad de ti, Padre. Que este día sea tú glorificado en nosotros, que tú nos permita hablar de ti, testificar de ti, Cristo. Que podamos vivir conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Bueno, estamos en Primera de Juan. Vamos a seguir con el capítulo número 5, versículos 14 y 15. Y cada vez estamos más cerca del final de esta carta donde yo creo que Dios ha enseñado mucho a nuestras vidas. En lo personal, es una carta que he aprendido mucho cada vez que me ha tocado, no solamente estudiarla para compartir, sino para poderla vivir. Vivir esta carta, vivir lo que Dios nos enseña. Creo que es una de las cartas que cada quien de nosotros, los cristianos, nunca deberíamos dejar aparcada. Hay pasajes o hay textos que posiblemente nosotros creemos que ya no es para con nosotros o que ya no tiene mucho que enseñarnos o que posiblemente ya nosotros sabemos lo que nos quiere decir. Y eso queda como que en un armario guardado, ¿no? O en una librería. Y esta es una de las cartas que creo personalmente que debe de estar muy presente en nosotros. Y algo que no dejemos nunca de estar enseñando. Y por tanto también recordando hacia nosotros mismos lo que Dios quiere enseñarnos. Así que esta carta nos enseña grandes cosas, nos está enseñando cómo nosotros podemos vivir a la luz de la palabra de Dios. También nos está advirtiendo cómo nosotros podemos desviarnos de lo que nos enseña en sí la palabra. Y es una carta llena de misericordia donde Dios nos está llevando en un punto muy cercano a lo que Dios quiere para con su iglesia. Pero retomando donde estamos, dentro de lo que venimos viendo en su contexto, expulsimos hasta el versículo número 13 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Y vamos a tratar de exponer algo que doctrinalmente veremos que es muy extenso en las Escrituras, como es el tema de la oración. Pero dice en el versículo número 13, vamos a leer porque va unido, igualmente como también con los versículos precedentes. Pero dice, esta cosa os he escrito a vosotros. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es curioso ver que los versículos 14 y 15, una de las cosas importantes que nos está enseñando, es que ya Juan nos está diciendo lo que los cristianos debemos de saber. Y qué es lo que tenemos que saber en el versículo número 13. Estuvimos viendo este último punto. Dice, esta cosa os he escrito y el último propósito del escrito de Juan. Para que creáis a vosotros, perdón, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, para que sepáis. O sea, nosotros aquí es donde acabamos, ¿verdad? Lo que tenemos en este conjunto de estos 105 versículos, en estos cinco capítulos, el último propósito que Juan escribe es para que nosotros sepamos. Para que sepamos el qué. Que sepamos que tenemos vida, vida eterna. Nosotros debemos recordar que la vida eterna ha sido dada a través de Cristo Jesús. Es un acto de la gracia de Dios para con nosotros. No es algo que nosotros hemos podido lograr por nosotros mismos, sino porque Cristo satisfizo todas las demandas divinas del Padre. Y porque Él mismo murió bajo esa ira de Dios, del Padre. Y porque Él mismo fue hecho maldito por nosotros, delante del Padre. Es que nosotros hoy podemos tener este gran privilegio. Dijimos, la verdad de recordarnos que lo que Juan, ya culminando aquí su carta, dice, debéis saber. Esto es para que sepamos. O sea, qué especial, ¿verdad? Que en estas últimas recordatorias escriturales del apóstol Juan, retoma, dijimos, lo que empezó desde el principio. Y esto no es algo de poco valor. Esto es algo que es lo más apreciado, o debería ser lo más apreciado que nosotros tengamos como cristianos. Y precisamente es esto, la vida eterna. La vida eterna está clara y yo creo que entendemos, y muchas veces más que enseñar es recordar. Tenemos la tendencia a olvidar y ese es un problema. Es que está en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Este es, dice el versículo número 20, el capítulo 5, este es el verdadero Dios. Esta es la vida, la vida eterna. Cristo Jesús. Qué especial que este es el cumplimiento del Evangelio, que también Jesús habla con Nicodemo. Esta es la manera en como Dios ha amado al mundo. Dice, para que todo el mundo que en él crea, ¿verdad? No se pierda, sino que precisamente tenga este don de su gracia. Tenga la vida eterna en Cristo Jesús. Más tenga vida eterna. El requisito, ¿creer en quién? En Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti y por mí en la cruz. Bueno, esto es lo que vemos nosotros, que Juan no desvincula. Juan sigue todavía tratando con un contexto. Y él sigue desarrollando qué es esta vida eterna. Bueno, esta vida eterna tiene cosas muy especiales, que nosotros vivimos en nuestro día a día, vivimos en nuestro presente aquí, en el lugar donde estamos, en esta tierra física. Pero que es otorgado, a este gran privilegio, es otorgado a toda la Iglesia de Cristo. Pero Juan dice, porque nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Hijo, por tanto, tenemos la vida eterna. Y esto es algo que debemos de saber y recordar, aún en nuestros momentos hemos dicho, más débiles o más confusos o más atribulados. Pruebas de situaciones, de desánimos, de engaños inclusive del mismo diablo, del mismo enemigo para con nosotros. Bueno, nosotros, ¿de dónde recurrimos? Debemos de recurrir a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y la palabra nos enseña y declara que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la vida, la vida eterna. Y es ahí donde nosotros debemos de tener un buen círculo hecho, ¿verdad? Y saber estar dentro de ese, o de esa protección de la gracia de Dios, que Dios mismo nos enseña en su palabra. Pero dice en el versículo 14 y 15, cuando nosotros lo leemos, Juan nos está describiendo cosas muy importantes. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En el versículo número 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan describe aquí en el versículo 14 y 15, cómo es esta confianza que nosotros los cristianos tenemos delante de Él. O sea, quiero que veamos que Juan sigue hablando cómo es el disfrute y es la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Cómo es esta vida eterna que nosotros los cristianos estamos viviendo en Cristo Jesús. Es una vida donde solamente nosotros, pecadores redimidos por la gracia de Jesucristo, por la sangre sobre nuestras propias vidas, solo es que nosotros podemos no solamente haber recibido la vida eterna, y de hecho la tenemos, iniciada aquí en este lugar donde estamos nosotros, en este planeta Tierra, sino que nos habla de una relación, nos habla de una comunión con el Padre. Ahora nos está llevando, si tú ves, y esto es muy especial porque dice, ¿sabes de esto? Que porque vosotros tenéis la vida eterna, porque vosotros habéis creído en Cristo. Ahora nosotros entramos en esa dimensión que solamente es un acceso privado para todos aquellos que tienen la vida eterna. Pero Juan describe ahora la vida eterna. No ha dejado la vida eterna todavía hacia un lado, ya nos ha dicho que está en Cristo. Debemos de saber que esta es una gran verdad. Esto no es algo hipotético, ¿verdad? No está especulando aquí Juan, no. Juan está declarando lo que la Biblia dice. Lo que Dios nos otorga a nosotros, a cada quien de los que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero dice, ahora Juan trata de una confianza. En esa relación que tenemos como hijos de Dios para con el Padre, por el único medio de Jesucristo que es el mediador y por la persona única de la tercera persona de la Trinidad en nosotros, el Espíritu Santo, dice, nosotros entramos en unas dimensiones que nos hace valorar o debería de hacernos valorar cómo es esta confianza que tenemos delante de quién, delante de Él. Y no hace falta ser muy espiritual que lo que Juan nos está enseñando aquí es algo que muchas de las veces nosotros tenemos como una asignatura pendiente, empezando por mí mismo. ¿Y es el tema de qué? De la oración. Nunca será suficiente el tiempo que tú y yo como cristianos dediquemos a orar. Ahora, yo puedo asegurarte que la única manera en que tú y yo sepamos o una de las maneras en que vamos a saber que estamos creciendo en Cristo, la única o una de las maneras que también vamos a estar seguros de que estamos siendo bien desarrollados, de que vamos por buen camino, tiene que ver con el aumento, no de la oración, tiene que ver con que tu tiempo y mi tiempo, en la oración con Dios, no sea algo que vaya menguando, sino que vaya creciendo. Y yo creo que esta es una meta que tenemos todos los cristianos, pero debemos de estar con esta prioridad, con este recordatorio para cada uno de nosotros y es crecer en este tiempo de oración. La palabra es imprescindible, es necesaria, de ello no podemos tocarla, está ahí. La palabra nos enseña a orar. Pero si nosotros somos cristianos y no estamos diciendo que no lo seamos, somos cristianos. Y supongamos que todos los que estamos aquí somos cristianos, cosa que muy posiblemente no sea así, pero bueno, damos por sentado de que todos somos cristianos. ¿Sabes? El nivel de tu cristiandad y mi cristiandad verdaderamente será notorio por dos factores o por dos cosas. Una es la palabra que nos enseña a conocer a Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús. O sea, un cristiano sin conocimiento de Dios a través de lo que la Biblia dice es un problema. Lo hemos dicho y Juan nos lo está enseñando. Pero otra de las áreas en la que tú y yo vamos a estar definiendo nuestro cristianismo o el desarrollo que tenemos en Cristo o nuestra madurez que tenemos en Cristo, precisamente es por el tiempo que tú y yo dediquemos a orar a Dios en la persona de Jesucristo por el Espíritu Santo. Y esto no es algo que la Biblia nos esté permitiendo que mengüemos, ¿verdad? Si tú y yo somos cristianos que estamos dedicando poco tiempo a la oración y entre tanto vamos caminando más con Cristo, estamos orando menos, significa que sin lugar a duda algún problema hay en nosotros. Y a veces el problema está con las prioridades. El hecho de que yo no vea la oración como una prioridad o el estudio de la Palabra como una prioridad puedo tener un gran peligro en mi propia vida. Es que posiblemente yo empiece a confundir el Dios que me está enseñando cómo conocerle. Y ahí encontramos dentro del cristianismo personas que dicen conocer a Dios, creen conocer a Dios inclusive, pero luego sus vidas demuestran de que verdaderamente no están conociendo a Dios. Cuando nosotros vemos en los Salmos, en el capítulo 25, en el versículo número 14, nos enseña algo muy específico con respecto a este punto. Y el salmista nos está enseñando que la comunión íntima con Dios es con los que le temen. Y solamente a ese grupo de personas dentro de la iglesia que temen a Dios. Mil años antes de Cristo ya nos está enseñando el Salmo 25, que son a ese grupo de personas que Dios les hace conocer su pacto. O para que lo podamos entender en otra manera en nuestro día. Dios enseña su voluntad. Dios les enseña lo profundo de Dios mismo por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu dice que todo lo escudriña a un lo profundo de quien. Y nosotros no podemos conocer las profundidades de Dios si no es por la vida del Espíritu Santo. Y si nosotros no dedicamos el tiempo este a estudiar la Biblia y a orar. Cuando una persona nace de nuevo. Yo recuerdo cuando me convertí y cuando acepté a Jesucristo. Si hubo algo que en mi vida marcó una gran diferencia, es el hambre por la palabra. Esto fue lo primero que vino. Un hambre insaciable, constante, de leer la Biblia de principio a fin. Era algo que no me lo tuvo que enseñar nadie. Por eso digo, hoy estamos enseñando tantas cosas y prácticamente pudiéramos cometer el error de enseñar a alguien cómo debe de leer y cómo debe de orar cuando esto lo enseña el Espíritu Santo. En el modo natural, en el modo lógico o biológico, una persona que nace, si no se alimenta, lo primero que ocurre es que cada enfermo y posteriormente muere. Y así vemos entre nosotros a gran parte de los que dicen ser cristianos. enfermos y están pronto a morir, hablando físicamente. Así que si nosotros no entendemos esto como algo necesario, algo que no nos tiene que animar la gente. Yo a veces, y es verdad que sí, que uno no puede evitarlo, ¿verdad? Oye, lee tu Biblia ahora. Estos son dos cosas que deben estar día a día en nosotros. Estudia la Biblia, conoce a Dios por la palabra, ten comunión con Dios en ese secreto, en ese cuarto a puerta cerrada, en ese aposento donde tú y yo, donde tú y él estés a solas, donde yo esté con Dios a solas. Esto a veces cuando se trata de un ánimo prácticamente constante, uno casi tiene que plantearse si la persona a la que tú le estás animando a leer, imagínate, come para no morir. Y la persona está viendo su enfermedad, su debilidad, y todavía dice, no, no, tienes que comer para no morir. Y posiblemente estamos hablando de un muerto, nunca va a comer. Pero si Dios ha traído vida, como hemos hablado en estos domingos, si Dios ha traído esta nueva disposición, que eso es la regeneración, esta nueva disposición que ahora tenemos, por lo que Dios nos ha implantado a nosotros, por el Espíritu Santo, ¿verdad? De esta vida de Dios, este principio de vida, donde estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros vamos a comer. Y esto es algo que yo creo que todo cristiano verdadero experimenta. No existe la conversión, ¿verdad? Y la Biblia, de vez en cuando, a ver si leo un versiculito de los que sé por dónde más o menos están, que me animan a pasar el día de una manera igual más alegre, o en momentos donde me vienen situaciones difíciles, que yo inclusive sé, porque hemos escuchado mucho de dónde viene ese texto, una persona empieza a alimentarse seriamente por la palabra de Dios. Y el segundo punto, algo que podría experimentar, igual que tú, si eres cristiano, es la oración. ¿Verdad? Porque la palabra, ¿sabe qué es lo que nos enseña y dónde nos lleva la palabra? A orar. La palabra nos enseña orar. Y no solamente que orar, y esto podemos verlo en Romanos, capítulo 8, donde dice que el Espíritu intercede por nosotros, porque aun cuando nosotros no sabemos qué decir, dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son palabras inexpresables, aunque no se pueden entender, no se pueden expresar, pero dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? A veces nos ayuda en esa debilidad. ¿Sabe cuál es el problema nuestro muchas veces? Que todavía no somos tan débiles como deberíamos de serlo. A veces el problema radica aquí. A veces hay personas que dicen, no, es que yo soy débil. Eso no es un problema. Nosotros debemos de ser débiles en cuanto a nuestra carne. Pero mira, inclusive, y eso está en Romanos 8, nosotros a veces el problema que tenemos es que todavía no somos suficientemente débiles, todavía nos quedan fuerzas para posiblemente creer que no podemos o no debemos contar con Dios para X situaciones. La persona débil depende completamente y exclusivamente de quién? De Dios. Y esto fue lo que el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, relatando su experiencia cuando él tuvo esta visión subiendo al tercer cielo. Y Pablo está hablando en su propia vida, en su propio testimonio. Y lo que escucha en cuanto a sus necesidades, en cuanto a sus sufrimientos, en cuanto a sus tribulaciones o enfermedades, no se sabe muy bien de qué es lo que estaba viviendo Pablo en ese momento. Pero sí sabemos que había algo continuo que estaba entorpeciendo, que estaba debilitando y que estaba constantemente sufriendo Pablo en su carne. Y en vez de que todo esto desapareciera, lo que Pablo oye de parte de Jesucristo y lo que Dios le está dando a Pablo es las palabras más apreciantes que debería ser por cada quien de nosotros. Y Pablo escucha las palabras directamente del cielo del Señor Jesucristo que le dice bástate mi, mi gracia. Es como que retóricamente nos está diciendo la gracia de Dios no es suficiente. No es suficiente la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha salvado. La gracia de Dios nos está enseñando. La gracia de Dios nos está nutriendo. La gracia de Dios nos está mostrando cuál es su voluntad. Pero mira lo que sigue diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No somos suficientemente débiles como deberíamos de serlo. Y esta debilidad que Pablo está enseñando a los romanos se está hablando en cuanto a nuestra fuerza, en cuanto a nuestra capacidad. Y somos fuertes en nuestra carne porque precisamente somos débiles en el espíritu. Cuando no buscamos a Dios en oración, cuando no buscamos a Dios en el estudio de la palabra, nosotros espiritualmente somos débiles y estamos siempre vendidos al pecado. Y a estas palabras que Jesús nos está enseñando, velad y orad para que no entréis en tentación, no tienen mucho significado para nosotros. Porque estamos continuamente al lado de esta tentación y hemos entrado, inclusive hemos sucumbido en ella. La línea que divide sobre lo que es la tentación, el ser tentado, que todos cristianos somos tentados, pero la que divide la línea entre ser tentado y entrar en la tentación, precisamente son dos factores de Jesús a sus discípulos. Lo que puede evitar que nosotros pasemos de la tentación a la entrada de la tentación, es decir, hemos sucumbido al pecado, hemos entrado en ese pecado, lo que marca la diferencia es velad y orad para que no entréis en tentación. Así que son dos cosas que definen a un verdadero cristiano, el hambre por la palabra y la oración con Dios. Si esto no está en nuestras vidas cristianas, tendríamos un gran problema, inclusive para podernos definir como cristianos. Ahora, aquí podemos apreciar en estos dos versículos tres puntos importantes, aunque podemos definir prácticamente uno en lo que nos están enseñando los dos versículos, pero vemos que nos está hablando de la confianza, esto es algo que lo tenemos bien explícito, nos está hablando de la voluntad de Dios y también nos está hablando de la oración. Tres cosas que Juan está enseñándonos en los versículos 14 y 15. Es decir, que lo que nos está enseñando es cómo nosotros debemos orar a Dios con confianza y para qué, para saber la voluntad de Dios. La pregunta que debe de surgir a cada uno de nosotros, ¿nosotros estamos orando a Dios con confianza? Vamos a ver lo que significa esta confianza para poder conocer cuál es su voluntad de Dios y no solamente, o la voluntad de Dios, y no solamente el hecho de que sepamos, sino de que vivamos, de que apliquemos. Este es un pasaje que nosotros nunca tendríamos el contexto correcto, digamos, o la interpretación correcta si nosotros no fuéramos a otros lugares que de hecho vamos a irnos, pero no sin lo que siempre decimos, ver el texto dentro de su contexto, hay dos maneras de verlo, uno gramaticalmente, pero otro está dentro del contexto histórico. Y si nosotros salimos del contexto histórico, nosotros no vamos a tener el principio correcto que Dios nos está enseñando. Por eso, poder interpretar este pasaje del capítulo 5, versículos 14 y 15, excluyendo el capítulo 3, del 19 al 23, nunca tendríamos una buena interpretación del texto. Nunca. Ahora, nosotros podemos picotear, ¿verdad?, que lo sabemos hacer muy bien, vamos por diferentes lugares, y de hecho, vamos ahí, esto no está mal, pero si tú y yo intentamos interpretar un texto fuera del contexto, o un texto fuera del contexto histórico, lo cual significa globalmente el motivo por el que Juan escribe, a quién escribe, por qué escribe, esta pregunta que ya hemos dicho muchas veces, y que es necesario antes de estudiar un libro, una carta. Nosotros no podemos excluir el capítulo 3 de la primera carta, los versículos 19 y 23, o del 19 al 23, para tener una buena exégesis o interpretación de lo que nos está enseñando el apóstol Juan con respecto a la oración con confianza delante de Dios. Pero, lo primero que vamos a ver tocante a la oración, creo que siempre es bueno definir un poco, es qué es la oración, si vamos a hablar de la oración, para orar con confianza, para conocer la voluntad de Dios, que eso es algo explícito que tenemos aquí, nosotros encontramos que debemos de también responder a la pregunta que es la oración. Y de los muchos pasajes que pudiéramos ver, creo que hay uno, pensaba en Lucas 18, versículo número 1, que define, de manera ejemplar, por llamarlo de alguna manera o categórica, qué es la oración. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Biblia con respecto a la necesidad? Mira, que solamente tienen los cristianos, no busque a un incrédulo con la necesidad de orar, porque debe de saber que no puede, ¿qué? Orar. Esto no tiene que ver con clamar, con hablar, no. Estamos hablando, cuando hablamos de orar, estamos hablando de hablar con quién, y si algo nos enseña la oración, en el creyente, en el cristiano, nunca es un monólogo que el hombre tiene con Dios. La oración bíblica, la oración en un cristiano o una cristiana, siempre es un diálogo que el hombre tiene con quién, con Dios. Por eso no solamente hablamos, sino que escuchamos lo que Dios nos dice y generalmente siempre, cuanto menos que se pueda corroborar con la palabra de Dios. Pero el hombre que no es cristiano sí puede tener un aparente o una aparente oración, pero sin embargo lo que tiene simplemente es un monólogo y creo que todos sabemos lo que es un monólogo, ¿no? Está hablando solo. Ahora, ¿Dios no tiene la capacidad de escuchar? Sí, Él es todopoderoso, Él sabe todas las cosas, sería algo de no mucho sentido común decir que Dios no sabe o que Dios no pueda escuchar a alguien. Él sabe antes de que inclusive le podamos pedir cristiano o no cristiano. Pero recuerda lo que Juan dice en el capítulo 9, versículo 31, en su evangelio. Pero sabemos que Dios no oye. ¿A quién? A los pecadores. Lo que pasa es que Dios no tiene oídos. Entonces, ¿cómo me va a oír cuando yo me arrepiento? Algunos dicen, bueno, si yo me arrepiento, entonces si Dios no oye a los pecadores, yo soy un pecador. Y ahí tiene otra evidencia más de que cuando Dios te oye tú ya no eres un pecador en sí. Tú eres un pecador que va camino a dónde? Al arrepentimiento. Pero Dios se empezó a levantar. Por eso dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios puede oír. No oye, de hecho, no se le puede esconder nada. El Salmo 139 escrito por David es un Salmo que nos enseña sobre la onisciencia, omnipotencia, omnipresencia de Dios en cuanto a sus atributos no comunicables. Pero sabemos que Dios no oye a los pecadores. significa que Dios no tiene esa comunión con quien no tiene a Jesucristo. Y ese oído tiene que ver con que Dios no oye la oración de un incrédulo o un impío, una persona no regenerada, no convertida, para que pueda tener la respuesta de Dios. Eso es lo que nos está enseñando ese contexto. Dios no oye a un hombre que sin Cristo él piensa que tiene una comunión con quién? Con Dios. Por eso dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero dice, y hay una exclusión, una inclusión, perdón, donde dice, pero si alguno es temeroso de Dios y qué más? Y hace su voluntad. ¿A ese qué? A ese oye. Ese es el cristiano. Tememos a Dios y tratamos, porque no siempre lo hacemos, tratamos de hacer la voluntad de Dios. Cuanto menos eso debería ser nuestra meta. Pero aquí en Lucas, capítulo 18, en el versículo número 1, dice, también le refiero Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Uno pudiera leer este texto o este versículo simplemente literal, como un versículo. Está bien, nos ayuda mucho, debemos de hacerlo. Pero siempre creo que es bueno tener este principio, cuanto menos trato de animar a que lo hagáis, preguntarle al mismo pasaje, preguntarle al mismo versículo, hacer preguntas al texto. Es una manera tan cercana de aprender de Dios. Este versículo, personalmente, yo preparando esto, no he dejado de hacerles preguntas al solo texto. Y este solo texto me lleva por toda la línea correcta de lo que Dios me responde con respecto a lo que Jesús está enseñando aquí. Por eso, una de las cosas que nosotros podemos ver cuando dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una de las cosas importantes que vemos es que es Jesús mismo quien está enseñando, ¿sobre qué? Sobre la oración o sobre la necesidad de la oración. ¿Qué enseña Jesús ahí? ¿Alguien sabe? Las chicas. ¿Enseña sobre la oración o sobre la necesidad de la oración? La necesidad de la oración parece lo mismo, no es lo mismo. Porque la necesidad nos está llevando a algo donde no debe de faltar en ninguno de nosotros. Es una necesidad. Es como que tratáramos o tratásemos de vivir sin comer y alimentarnos o sin bebida y agua o sin bebida y comida. El fin sería pronto, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo. Lo que Jesús está ilustrando es la necesidad siempre de orar. Pero mira, ¿para qué? Precisamente para no desmayar. Así que el principio primario que podemos ver siempre en la oración tiene que ver con lo que Jesús nos enseña. Entonces, primero fue Jesucristo mismo quien enseñó la necesidad. Tú y yo debemos de ver la oración como una necesidad en nuestras vidas. Algo que no puede faltar en nuestro día a día de vivir a Cristo. Otra pregunta que podemos hacerle al texto, ¿cuánto tiempo? Y la Biblia nos responde. ¿Cuánto es el tiempo que debemos de orar? Algunos calculan siempre con el cronómetro, ¿no? Como hago yo para compartir, aunque siempre lo paso de tiempo. Pero, ¿cuánto es el tiempo que nosotros debemos dedicar a la oración? Y de modo explícito, algo claro, algo contundente que encontramos es siempre. La necesidad de la oración debe de ser una necesidad que tengamos siempre. No nos puede faltar. Otra pregunta que podemos hacerle a este mismo texto, hay muchas, ¿para qué? ¿Para qué nos está enseñando Jesús la necesidad de orar siempre? Y precisamente nos está respondiendo ¿para no qué? desmayar. ¿Cuántas cosas nos está enseñando este solo versículo y a veces nos responde a muchas interrogantes nuestras o interrogantes que nosotros mismos estamos teniendo delante de Dios? Otra pregunta, ¿cuándo desmayamos entonces? Es sencillo. Cuando nosotros no tenemos necesidad no de orar, cuando nosotros no tenemos necesidad ¿de orar cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Y siempre no nos está enseñando que sea 24 horas con sus minutos, con sus segundos. Esto yo creo que entendemos. Lo que nos está enseñando es que nosotros tenemos que tener la necesidad de que en todo tiempo estemos orando, estemos buscando, estemos haciendo las cosas, contando con Dios y estancia expuestas a Dios en la oración. siempre. Así que cuando no lo hacemos o cuando desmayamos precisamente es cuando hay alguna área en nuestra vida cristiana que pensamos que no es necesario acudir a Dios. ¿Nunca has vivido ese tipo de etapa en tu vida? ¿Honestamente? Hay muchas situaciones que nosotros estamos capacitados para hacerlas por nosotros mismos. Bueno, lo que nos está enseñando si tenemos la necesidad de orar siempre eso nunca es comparable a hacer la misma cosa que Dios te capacitó a ti, a mí, pero ahora dice hacerlo en el nombre de quién. Cambia otra vez. Si pudiéramos apreciar el texto que Jesús nos enseña en Juan 15 separado de mí dice nada. Podéis hacer. Nos llevaría a animarnos a estar pegado a Dios en la persona de Jesucristo y con esta gran necesidad que tenemos de orar siempre para no desmayar. así que si hay cristianos que están desmayando o desmayamos seguramente tiene que ver con este o con esta violación de este principio de no estar orando siempre. Esto nos guarda de estar desmayando. Jesucristo mismo nos da el ejemplo de ello pensando en algunas personas que pudiéramos poner y es algo bueno pero tenemos el ejemplo perfecto y es de quién? de Cristo mismo en los días de su carne como hijo de hombre como el Dios hombre y es como nos está enseñando aquí Hebreos capítulo 5 versículo número 7 dice Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente ¿por qué poner el ejemplo de Cristo? porque esto trae preguntas también si Cristo mismo mira lo que dice el mismo versículo y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente la pregunta que el mismo texto o que yo le he hecho al texto personalmente porque esta es la manera también de poder ver que nos está enseñando aquí en el ejemplo de Cristo con respecto a a este aspecto de la doctrina de la oración si Cristo mismo tuvo esta gran necesidad si esta es una gran verdad que nosotros podemos ver de manera notable podemos palpar como la vida de Cristo mismo se dirigía en los días de su carne con gran clamor con ruego con súplicas con lágrimas con lágrimas al Padre aquel que le podía librar de la muerte la cosa es que nosotros entonces en que dimensión estamos en la oración dice que fue oído y esto también es para nosotros a causa de su temor reverente así que tampoco Dios nos abre la puerta a orar de cualquier manera si hay dos cosas que pudiéramos preguntar a este texto que no debe faltar en nuestras oraciones es un temor y reverencia o un temor reverente si nosotros tuviéramos conciencia en verdad de que cuando oramos oramos a Dios es Dios a quien nos dirigimos a veces como que nosotros tomamos las oraciones muy a la ligera ¿verdad? hay personas que el tema de la oración es algo que la Biblia nunca lo ha enseñado una de las cosas que nos enseña la Biblia cuando un hombre ora a Dios tiene temor y reverencia solo de pronunciar el nombre de Cristo hay personas que tú puedes ver que en todo momento da igual que están riéndose como de momento y se vamos ahora un poco vamos ahora un poco y mezclan el ánimo con el desánimo la carne con el espíritu la oración es reverencia cuando tú y yo oramos estamos entrando en la misma presencia de Dios y no siempre es el momento ni el tiempo ni el lugar propicio para hacerlo en la oración bíblica uno debe de temer a Dios ¿verdad? por eso claro que buscamos los momentos para orar pero no son todos los momentos y no debemos de dejar de orar pero quiero que entendamos que nosotros debemos acudir a Dios con conciencia de su santidad nos dirigimos a Dios no te estás dirigiendo a un amigo o una amiga yo nunca he entendido a estas personas que de momento están con un chiste y dicen vamos a poner el hermano y ya está ¿sabes que eso es tan triste? mezcla el chiste con su hermano y su hermana mezclan un momento de diversión lo frenan por ellos mismos y dicen ahora es el momento vamos a ahorrar todo el mundo y tú crees que así interige tú y yo o nos dirigimos a Dios hemos estado escuchando a Paul Washer que nos ha estado compartiendo también en algunas clases sobre la familia el matrimonio sobre la oración y hay algunos puntos de esto que yo creo que los que lo habéis escuchado tiene mucho peso bíblico y uno de esos puntos es este el cristiano serio el cristiano verdadero no te ora en medio del circo es su Dios y eso no quita de que puedes seguir orando inclusive en el espíritu pero el momento propicio el lugar debe de estar presente en nosotros porque tenemos temor y que irreverencia busca el ejemplo de Cristo y dime cuando Cristo lo hizo así a solas con el Padre muy de mañana y temprano cuando todos se acostaban subía y oraba ¿por qué? porque estamos hablando de la comunión ¿qué? íntima entrando a nuestro aposento con la puerta bien cerrada literalmente el texto nos está enseñando muy bien cerrada porque estamos con nuestro Dios y sabes cuando tú y yo oramos con temor y reverencia nuestros ruegos y súplicas que son hechas con clamores profundos del corazón ten la plena la plena certeza de que Dios se está oyendo y Dios va a responder pero el asunto de la oración es un asunto serio que muchas de las veces la gente lo toman tan a la ligera dentro del ámbito de la iglesia de nuestros hermanos y no por esto no empezamos hermanos pero el tema de la oración es algo serio estás hablando con Dios nos estamos dirigiendo a Dios tengo yo la disposición de mi corazón tengo la conciencia de a quien me dirijo sabes a quien te dirige a Dios tu padre si pero sabes cuanta reverencia y temor debemos tener nosotros para dirigirnos a él y cuanta gracia Dios nos ha dado en Cristo para que solamente por la persona de Jesucristo tengamos el acceso abierto las puertas abiertas para entrar en su presencia y el Espíritu Santo nos lleva tú estás dentro de la dimensión del Dios trino y yo también la oración es muy serio y no siempre estamos para orar a veces estamos más bien para que oren por por nosotros pero la oración aquí nos está poniendo Jesús que es algo primordial es algo que muchas veces las personas no quieren entender doctrinalmente pero es la doctrina de la oración esta es la Biblia y vemos en diferentes lugares cuán importante cuán serio es el hablar con Dios ese gran privilegio por eso digo nos ha dado vida eterna y este gran privilegio que tenemos igual no estamos valorando entonces Juan nos está enseñando la naturaleza aquí de la oración dice con confianza esta es la confianza que tenemos delante de él si pedimos aquello que corresponde a él y a su carácter la voluntad de Dios será mostrada a nuestras vidas como algo en respuesta a nosotros estamos pidiendo lo que Dios nos quiere dar de antemano orar sin conocer la voluntad de Dios es un problema pero para conocer la voluntad de Dios también tenemos que que orar porque es como Dios nos va a enseñar y como lo hará vendrá esa voz audible verdad como algunos creen y le dirá oye esto es para ti solamente no se le cuentes a nadie si Dios te habla Dios me habla que sea por su palabra que venga en la Biblia Espíritu Santo nos hablará amén pero si tú y yo no conocemos esto para decir hermano hermana esto viene aquí porque te digo esto es hoy algo violado en el ámbito cristiano por eso se desconoce mucho la Biblia porque la Biblia nos enseña nos está limitando nos está guardando nos está instruyendo Juan lo está haciendo aquí en esta manera por eso si nosotros vamos a Marcos capítulo número 1 versículo 35 dice en el ejemplo de Jesús que levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí en ese lugar desierto y allí aún muy de mañana en un lugar oscuro a solas con el Padre la Biblia dice de manera muy específica y allí en ese lugar solamente allí en ese lugar y solamente a solas con el Padre oraba es importante el lugar es el momento el tiempo propicio el lugar que Dios tiene para ti para mí orar a veces algo de las cosas que Dios nos enseña en cuanto al cambio de ánimo nuestro inclusive para orar por lo que estemos viviendo a veces lo que Dios requiere en nosotros lo que debemos entender es parar reflexionar lo que estamos viviendo lo que nos ha ocurrido y entrar en donde en oración con Dios porque la oración también requiere un entendimiento es orar con el Espíritu pero también con qué con el entendimiento debemos de orar debemos de saber qué es lo que le estamos pidiendo a Dios y esto es consecuencia de lo que estamos viviendo también con Dios entonces entramos en una dimensión donde la Biblia nos está enseñando cómo debemos de orar si el ejemplo supremo es Cristo mismo en los días de su carne levantándose muy de mañana siendo muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba por eso siempre hacemos énfasis en esta comunión íntima con Dios siempre recordamos que un cristiano o una cristiana el primer momento que debe de tener en el día es a solas ¿con quién? con Dios y algunos esto que es una norma de reto ¿tú crees? ¿o es lo que Jesús hizo? el ejemplo es de Cristo eso es lo que Jesús hizo por eso Él nos puede decir la necesidad de orar ¿cuándo? siempre nunca dejemos de acudir a Dios para todo aun cuando nosotros creamos que estamos capacitados para ello o que sea un tema que manejemos bien o que no nos cueste es distinto cuando lo hacemos en el nombre de Cristo en Isaías capítulo número 50 nos enseña otro ejemplo más de Jesús hablando proféticamente aquí de la vida de Cristo del ministerio de Cristo los días de su carne dice en Isaías capítulo 50 versículo número 4 y 5 Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras alcanzado despertará dice mañana tras tras mañana despertará el que despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás lo que significa el texto en sí es que la necesidad de orar que Jesús nos enseña a nosotros siempre es aquello que Jesús hizo también como el hijo del hombre despertará el oído mañana tras mañana ese es el oído que nosotros debemos de tener un oído despierto continuo con gran necesidad de orar siempre pero me gusta mucho esta expresión mañana tras mañana y aquí no habla de 24 horas aquí habla del inicio de las 24 horas y también por supuesto día tras día necesitamos un oído despierto delante de la boca de Dios que Dios no solamente nos enseña sabe cuando Dios nos enseñará a hablar cuando primariamente nos enseña que a escuchar y de hecho encontramos un pasaje que creo que todos conocemos ser pronto hay que ser prontos para qué para oír y tardo para qué para hablar pero lo que tú y yo hablemos lo que tú y yo digamos lo que tú y yo pensemos tiene que ver mucho en cómo nosotros hemos oído primero a quién a Dios cómo nuestro oído está despierto a Dios cómo estamos nosotros oyendo a Dios es lo que Dios quiere es Dios quien nos habla sabemos ya lo que nos enseña sabemos su voluntad hemos acudido con confianza estas cosas nos deben de preocupar a nosotros también en nuestro tiempo de oración entonces si esto no lo vemos nosotros o lo vemos en el ejemplo de Cristo cuánto más deberíamos hacerlo nosotros y aquí podemos ver muchas veces cristianos débiles en cuanto a la vida espiritual porque hay cristianos e iglesia ministerio y estamos todos juntos ¿verdad? porque a veces son débiles o ineficables o ineficaces yo creo personalmente que tiene que ver con con esta falta de principio con esta falta de estar con confianza delante de quién de Dios con tener el oído con una disposición correcta a la boca de Dios cuando tú oras no estás hablando solamente la oración no es hablar la oración es oírle a Dios dime tú cómo tú oyes a Dios en medio de tanto ajetreo en el día si no te apartas si no tienes esta gran necesidad si no buscamos a Dios a solas ¿verdad? si no tenemos conciencia de que nos estamos dirigiéndonos al santo al santísimo a Dios ¿sabes? si esto siempre crea en el hombre que acuda o la mujer que acuda a Dios en esta manera lo primero que crea es temor si tú y yo queremos saber si estamos en la presencia de Dios no son saltos y bailes es temor a Dios esto lo vemos en diferentes lugares antiguos testamentos la presencia de Dios causa temor en nosotros trae conciencia del temor de Dios habrán inclusive en el antiguo testamento y Pedro en el antiguo testamento dice este lugar este momento es un momento terrorífico Dios me habló dice a veces escuchamos personas que hablan de Dios de cualquier manera y dice que Dios habla tanto que no sé cómo tiene tanta capacidad para estar escuchando a Dios lo que le está hablando y que produzca temor en su vida esa conversación que dicen tener algunos constantemente Dios me dijo Dios me mostró Dios me dio un sueño Dios me dio y Dios le dio tantas cosas que no sabe qué hacer con ellas cuando Dios te habla cuando Dios me habla causa temor es un lugar terrorífico dice la Biblia eso es cuando Dios nos habla otra cosa es cuando nosotros decimos que Dios me habló ah amigo si Dios te habló o Dios me habló ¿cómo estuviste delante de Dios cuando te habló? ¿te tiró al suelo en el sentido de que tuviste un temor grandísimo? primero porque Dios te habló y segundo lo que te habló estamos tan escasos de que Dios nos hable decimos decir que Dios nos habla pero de ahí a lo que Dios nos habla creo que hay una dimensión muy grande necesitamos verdaderamente que Dios nos hable que Dios sea quien nos hable a cada uno de nosotros y la oración produce esto en nosotros la oración debemos entender que no solamente dirigirnos y hablar y hablar con Dios esto es lo que estamos diciendo que esto es un monólogo ¿verdad? una persona está hablando a solas con Dios pero si Dios no responde dime tú qué tipo de diálogo hay en esa oración porque hasta donde yo entiendo y hasta donde nosotros podemos ver en la Biblia ¿sabes? cuando tú lees el profeta Bakú en el capítulo número 3 en el versículo número 1 tú encuentras a un hombre que se queja contra Dios que no entiende cómo Dios está usando a los caldeos para destruir a Judá al pueblo elegido de Dios para castigarlo y corregirlo pero por un momento él tiene constancia y él tiene conciencia de la santidad de Dios él tiene gran necesidad de escuchar a Dios y sabes él está hablando 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 a Dios y Dios le responde y es ahí cuando encontramos a Nebacú 3.1 oh Dios he oído tu palabra ¿alguien sabe qué es el que viene? y temí ahí encontramos un hombre derrotado tú encuentras en el capítulo 3 de Abacú son tres capítulos 58 versículos fácil de estudiar pero cuando Dios habla Abacú ahora Abacú y en Inhot vemos la misma cosa en Jeremías vemos el mismo principio en Ezequiel lo encontramos lo cual significa que esto también debe de estar ¿en dónde? en nosotros he hablado tanto ¿verdad? me he quejado tanto esta es nuestra vida cristiana esta es una gran verdad también ¿qué necesitamos? oír a Dios oh Señor oh Dios he oído tu palabra y temí en tus oraciones y mis oraciones estamos oyendo a Dios o estamos hablándole a Dios porque lo que necesitamos en nuestras oraciones es que Dios nos hable ¿sabes? la adoración particularmente nunca es algo que veo al principio como un motivo ¿verdad? de poder entrar en alabanza o en alabanza no en adoración sin que Dios nos haya hablado siempre he visto esto como un resultado de cuando Dios nos habla la adoración bíblica es la respuesta a Dios por habernos hablado esa es la oración bíblica la adoración bíblica es la respuesta a Dios de que Dios nos habló y entonces podemos adorar dice en espíritu y en verdad que diferente es cuando nosotros entramos en adoración que podemos y de hecho lo hacemos antes de que Dios nos hable ah cuando Dios nos ha hablado cuando Dios te hable Dios me habla la adoración cambia por completo es diferente es distinta esa adoración tiene vida es una actitud la adoración no es algo que nosotros hacemos es una manera de vivir es un estilo por eso Juan nos está enseñando las palabras de Jesucristo que él anda buscando no actitudes él anda buscando vidas que dice que son él anda buscando adoradores que sean verdaderos para que adoren al Padre en espíritu y en verdad algunos creen que la adoración tiene que ver con modelos con principios con actitudes simplemente no la adoración tiene que ver con una vida la adoración es una forma de vivir entendiendo que cuando entramos a adorar a Dios es a Dios a quien adoramos y nada mejor que hacerlo por el único medio o por uno de ellos cuando Dios nos habla la respuesta de que Dios nos habló es Señor te adoramos ¿por qué? porque tenemos gran necesidad de oír la voz de Dios necesitamos esa disposición como tenía Samuel siendo muy joven Dios Señor habla que tu siervo ¿qué? oye háblame y yo que soy tu siervo ¿qué? voy a oír he oído tu palabra y temí entonces ¿cuál es el valor de tu oración y mi oración? si vamos por un momento tratando de definir un poco aquí la doctrina de la oración al primer libro de Samuel en el capítulo número 2 ¿de quién vamos a hablar? ¿de quién? de Ana ¿verdad? bueno vamos a tratar de hablar porque el tiempo se fue yo también pero mira el primer libro de Samuel capítulo número 2 solamente los tres primeros versículos nos está respondiendo y creo que es una buena pregunta que nosotros nos preguntemos a cada uno de nosotros ¿qué valor tiene la oración para tu vida cristiana? ¿cuál es el valor que la oración tiene para mi vida cristiana? y Ana nos está enseñando algo muy 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 bueno aquí encontramos en el ejemplo de una mujer en cómo ella oraba a Dios ¿sabes? orar a un Dios desconocido no es hablar a Dios que se ha dejado conocer cuando nosotros oramos a Dios lo primero que tenemos que tener es una relación ¿con quién? con Dios y cuando oramos a Dios estamos tratando de conocer a Dios y Dios nos está enseñando en respuesta a nuestras oraciones bueno lo que encontramos nosotros en la vida de Ana una mujer estéril madre en este caso de Samuel Dios hace un milagro ella tiene un hijo y lo dedica a Dios por toda su vida ella lo entrega para Dios pero no nos olvidemos lo que Ana oraba en el capítulo número 2 versículo número 1 al 3 y aquí podemos ver cuánto es el valor que la oración tenía para Ana dice y Ana oró y dijo es decir Ana empezó a orar y las oraciones tienen palabras verbales ella está orando literalmente pero en esa oración hay un contenido y Ana expresa qué es lo que está diciendo a Dios y mira mi corazón se rebosija en quién me llama la atención como aquí no encontramos la oración como muchas de nuestras oraciones empiezan por quién por nosotros verdad muchas de nuestras oraciones es solamente un inicio nuestro tiene que ver con nosotros con nuestras necesidades y esto entra en la oración pero la oración que Dios nos enseña en su palabra y de hecho miraremos no vamos a llegar hoy al Padre nuestro nos lo enseña muy bien de las 6 peticiones 3 tienen que ver con la gloria de Dios y otras 3 tienen que ver con nosotros con nuestra necesidad las 3 primera tiene que ver con Dios ese es el modelo el Padre nuestro es una oción que nos enseña el modelo a orar a Dios la supremacía el orden a quien nos dirigimos y a veces empezamos por las 3 restantes Señor dame pan ahora empezamos a pedir lo que tiene que ver con nosotros el sustento nuestro la necesidad de nuestra Señor líbrame del mal otra vez con nosotros Señor dame Señor quiero Señor deseo y es como que ese orden nos dice porque no empezamos por el principio bueno esto es lo que vemos aquí en Ana mi corazón se regocija en quien en Jehová mi poder se exalta en Jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en su salvación o en tu salvación no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro no multipliquéis palabras de grandeza ni altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones pudiéramos seguir en continuidad con esta oración de una mujer sabes una de las cosas que a mí me encanta esta oración y una de las cosas es por lo que me enseña y por lo que me reta mi propia vida cristiana esta mujer conocía a quien esta mujer conocía a Dios la oración no era la ligera ni mucho menos no tenía que ver ni siquiera con ella tenía que ver con Dios tenía que ver con que le faltaba el tiempo para engrandecer el nombre de Dios para dar gracias a Dios es una oración que nos enseña tanto de los atributos de Dios mira lo que dice entre otros tanto el Dios de todo saber Dios lo sabe todo esto es lo que Juan trata de enseñarnos este es el motivo por el cual nosotros nos dirigimos a Dios con confianza porque él lo sabe que él lo sabe todo no le podemos esconder nada a Dios y eso es lo que Juan trata de que nosotros también apreciemos en nuestra vida cristiana Dios tiene conocimiento de todo lo que somos de todo lo que hemos sido y de todo lo que vamos ser Dios tiene constancia de todo no se le puede ocultar nada así que Ana sabía cómo orar Ana conocía al Dios al que oraba la oración es un mandato nosotros encontramos en la primera carta de los tesanolicenses en el capítulo 5 versículo número 17 orar sin cesar es un mandato es tan imperativo la oración y nos enseña cómo siempre lo que Jesús dijo sin desmayar para que no desmayemos nosotros tenemos que entender que cuando entramos en la dimensión de la oración estamos delante de Dios nosotros debemos de saber lo que Dios quiere delante suya cuando uno estudia la vida de la iglesia una de las cosas que podemos ver es que los antiguos decían lo siguiente y la historia de la iglesia lo corrobora y podemos ver a nuestro día la misma cosa Dios nunca usa a nadie de manera especial y específica en ningún ministerio ni en la iglesia sin que primariamente hayan sido hombres o mujeres de qué de oración Dios hace todo por la oración nos enseña por la oración responde por las oraciones es imposible estar peleando la guerra que tenemos que es una guerra espiritual no es con carne ni con sangre si no es una guerra que nosotros tengamos reverencia dirigiéndonos a Dios todos los asuntos a Él en oración John Wesley decía lo siguiente él decía ningún hombre era como él tenía un baremo para medir a los cristianos y él decía yo no quiero pasar ningún tiempo con ningún hombre o mujer que no haya pasado cuatro horas de día al día de oración era su baremo yo creo que no llegamos porque no llegamos sería una buena pregunta para cada uno de nosotros pero él era un hombre que decía yo no voy a pasar tenía este baremo tenía esta conducta no quiero saber de ti así literalmente si no eran hombres o mujeres dice que cuanto menos pasaran cuatro horas de oración con Dios no prestaba es que no quería tener relación literalmente decía no quiero saber porque lo que me va a decir no proviene del conocimiento de quién de Dios nosotros a veces con algo tan escaso tan corto a veces ni siquiera estando el tiempo para ello hablamos tantas cosas que no corresponden a Dios nosotros vamos a dedicar más tiempo a Dios entre tanto estemos más cerca de Dios es curioso cuando la gente solamente acuden a Dios porque están lejos de Dios porque están en crisis porque tenemos problemas o hemos caído en pecado cuando solamente acudimos a Dios no estamos haciendo nada más que los mismos impíos y pecadores hacen no hacen nada extra acudimos sí pero si tu acudir o mi acudir si tu relación y mi relación con Dios en oración tiene que ver contigo otra vez y no con Dios el orden es cambiado entre tanto estemos más cerca de Dios más que oraremos no es al revés pero si nuestra cercanía con Dios es algo verdadero eso nos llevará a orar más a quién a Dios y por último vamos a leer en primera de Juan pudiéramos seguir hablando mucho más de la oración pero tenemos que concluir y cuanto menos da un poco de interpretación a lo que nos está diciendo al principio dijimos que es imposible poder interpretar los versículos 14 y 15 si lo desvinculamos del capítulo 3 y vamos aquí por un momento leemos por encima lo hemos tratado ya en la carta pero volvemos a recordar capítulo 3 versículo del 19 al 23 es donde debemos de dar interpretación a los versículos que nos toca exponer del 14 y 15 pero aquí estudiamos y vimos de manera más detenida pero hoy retomamos y recordamos algo tan importante nuevamente que Juan nos hace llevarnos al mismo pasaje dice y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de quién delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado versículo 19 solo por encima lo que nos está enseñando Juan aquí en el 19 y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de quién de él bueno aquí encontramos un cristiano verdadero delante de Dios en oración aquí encontramos cada quien de nosotros nuestra propia vida delante de Dios estamos delante de Dios pero eso en el versículo número 20 algo pues Juan empieza a tratar pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas aquí hay dos interpretaciones algunos creen que delante de Dios cuando tu corazón te reprende como Dios sabe todas las cosas no ocurre nada sigue como va que va muy bien no es lo que enseña Juan en el contexto y este es un peligro verdad porque Juan nos está enseñando cómo estar delante de Dios con confianza con confianza es tener un corazón que nos reprende o que no nos reprende que no nos reprende ¿verdad? pudiera habernos reprendido pero nosotros hemos tratado esa reprensión delante de quién delante de Dios lo que Juan dice es que si nuestro corazón nos reprende nosotros nunca vamos a tener confianza delante de Dios ¿por qué? bueno como él sabe todas las cosas deja que mi corazón siga como va que va por buen camino no es lo que Juan dice Juan dice porque Dios sabe todas las cosas tú y yo frenamos oramos en cuanto a nuestro corazón que nos reprende y tratamos esa reprensión de nuestro corazón delante de quién delante de Dios entonces nosotros estamos delante de Dios con confianza ¿y por qué estamos con confianza? porque cuando tratamos el asunto de un corazón que nos reprende porque Dios sabe todas las cosas cuando ese asunto es tratado dice en el versículo 21 amados y nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos delante de quién confianza tenemos en Dios así que solamente hay una manera de tener confianza delante de Dios cuando nuestro corazón no nos reprende y aunque pudiera haber tenido un corazón que te ha reprendido nosotros hemos podido y debemos haber tratado esa reprensión para poder estar delante de Dios con confianza eso es lo que Juan está diciendo por eso digo la necesidad de volver nuevamente a este pasaje no podemos o mejor dicho no debemos poder podemos pero no debemos estar delante de Dios con corazones que nos esté reprendiendo por algo que estemos haciendo mal o que hayamos hecho mal y pensar que vamos a tener confianza delante de Dios la vida de muchos cristianos es esto es insistir en que ellos mismos pueden restablecer una comunión con Dios y Dios dice no puede ser es violar un principio mío y de mi carácter debes de atender ese corazón que te reprende ¿por qué? porque la clave de todo esto está aquí aquí no se está hablando del atributo de la onisciencia de Dios porque Dios sabe todas las cosas ¿sabe qué es lo que recordando la oración de Ana? el Dios de todo saber y yo creo que este es un atributo que debemos de tener nosotros consciente y permanente nosotros cada vez que nos dirigimos a Dios tener presente que Él es el Dios de todo saber el Dios que todo lo sabe el Dios que todo lo conoce que no podemos ocultarle nada ¿verdad? no tiene sentido dirigirnos a orar a Dios pensando que estamos escondiéndolo a Dios que a Dios se le escape no sería orar a Dios por eso en el versículo 21 nos enseña que la única manera de tener confianza es cuando tenemos corazones que o bien nos ha reprendido y lo hemos tratado o bien no nos está reprendiendo pero como quieras estar delante de Dios sin que nuestros corazones nos reprendan versículo número 22 y cualquier cosa este es el mismo principio que estamos viendo en el 14 y 15 y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él pero ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él y este es su mandamiento el mismo principio vemos aquí que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado lo vamos a dejar aquí teniendo aquí esto en mente ¿verdad? y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecha hablaremos porque nos hemos extendido y la idea era acabar con este versículo pero aunque ponga el cronómetro lo paro yo creo que de vez en cuando guiarme un poco no es algo que sea fácil porque vemos tanto dentro de la palabra de Dios que saltarnos esos principios cuando vemos todo lo que Dios nos enseña en su palabra es como perder esa riqueza y digo pudiéramos acudir a muchos ejemplos pero recuerda lo que nos está enseñando Juan es que debemos de tener confianza delante de Dios eso es el asunto a tratar para ti para mí si hoy tu corazón te reprende y eres cristiano o cristiana ¿qué impide? ¿verdad? que nosotros tratemos el asunto cualquiera que sea que nos esté reprendiendo ¿qué es lo que impide que nosotros dejemos que Dios lo trate? porque en definitiva lo que Dios quiere es que tú y yo estemos delante de Él pero con confianza ¿sabe la palabra confianza? en el griego la palabra parresía con doble r es con seguridad con valentía confiadamente asegurados seguros y firmes Dios nos quiere en esta manera ¿y cuándo acontece esto? bueno cuando acudimos al trono de la gracia por eso es en Hebreos 4.16 acerquémonos pues con confianza ¿a dónde? al trono de la gracia ¿para qué? para alcanzar misericordia ¿qué más? y hallar gracia en el oportuno socorro no podemos hallar esa misericordia esa gracia en el oportuno socorro si primariamente nosotros no estamos atendiendo nuestros corazones delante de Dios y Dios es tan bueno misericordioso paciente que nos está enseñando una vez más en esta carta que estamos estudiando al final de concluir esta carta Juan retoma y nos lleva nuevamente al principio de lo que ya expusimos pero veremos como nos está llevando al mismo principio que es el versículo número 3 del capítulo número 1 para que tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre ¿con quién? y con el Hijo y esto se escribo para que vuestro gozo sea ¿qué? cumplido uno puede ver ahí nuevamente que la oración no es un tema de comunión con el Padre y con el Hijo y tener el gozo cumplido es estar recibiendo aquello que corresponde a la voluntad de Dios ¿amén? y 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 Gracias por ver el video